Hola, chicas, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidas a Susurros del Papel. Hoy os traigo unas compritas que hice recientemente en Teddy. Y no puedo decir que Teddy es porque estuve en Teddy de Huertal, estuve en Teddy de Almería y también estuve en Teddy de Málaga. Entonces están un poco como revuertas, no me acuerdo la verdad que fue lo que compré en un lado y que fue lo que compré en otro. Y vengo a enseñaros pues algunas cositas que allí compré. Mirad, por ejemplo, compré este enanito, es de cerámica, mirad, qué mono. En negro y blanco lleváis un corazón y le quita el precio. Y la verdad es que no me acuerdo, pero vamos, esto andaría, pues yo qué sé, por unos 50 o un euro, no crees. Este. ¿Qué más compré? Mirad, compré esta bola para el árbol de Navidad que tiene luz, ¿ves? Está aquí y aquí lleva el seguro, que no sé, ahora, a ver, mirad. ¿Ven? Se le ilumina la narizota y me hizo gracia y la cogí. Yo creo que de esta ya he visto yo más. Voy a volver a ponerle el este para que no se me gaste la pila. Lista. Que es muy simpática. Bueno, esto lo cogí también allí. Quiero decir, iba a deciros, esto lo cogí un poco random. Yo lo que me voy encontrando, por lo que me gusta y no tengo, pues lo voy cogiendo. Bueno, encontré estas estrellitas que son de varios tamaños y son emplateadas y endoradas. Traen 61 unidades, son adhesivas y me costaron un euro. Y me parecen muy bonitas porque son gorditas, son de pasta, ¿eh? No es pasta, fin y nada, es pasta. Y me gustaron y me traje un paquillillo. Volví a repetir con las calabazas estas, que parece que están hechas como, bueno, no sé, de resina, puede ser, porque pesan. Y me volví a comprar otra bolsita que costaban a 3,50. Me cogí una. Me encontré esta bolsita que vale un euro. Y traen estos fantasmas de fieltro. Esto. Que bueno, yo se lo he visto el otro día en un hall de compra a una compañera. Ah, Madira. Madira, claro. Se lo vi. Y después lo encontré. Yo le digo, ah, mira, estas son las que enseñó ella el otro día. Mira, también encontré esto que para Halloween. Welcome to Halloween. Me gustó mucho. Y se le puede poner ahí bombita. El robojo. ¿Vale? Y lleva esta corona tan estupenda. Y mira, pues para Halloween y esta costaba 5, 6 euros. Y la cogí, porque no tengo así nada de Halloween. Y ahora tengo sitio donde ponerla. Y dije, pues voy a coger una. Además, en Pinterest vi una manualidad que me gustó. Una foto de una manualidad que me gustó. Y dije, bueno, pues la cojo. Compré pegamento en barra. Veis. Que me costó un euro. Hay mucho, porque como ahora empezamos a ver los colegios, pues tienen mucho. Y cogí una bolsita de dos. Que me costó un euro. No, así que me va. ¿Qué más cogí? Cogí este ramo de flores rojas que me gustó mucho. Estaba en lo barato y me costó 2,55. Del cajón de... No había más. Del cajón de todo a pelón. Pues ahí. La encontré y me gustó. Y dije, bueno, pues me la llevo. Porque eso va al caro. ¿Qué más? Mirad, encontré esta malla que trae calabaza de corcho. Y ya vienen pintadas. Me costaron a 3,50. Y baratas no son. ¿Vale? Y no sé cuántas unidades puede traer. 15. Pues por ahí, por ahí, aquí hay 3. Y 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sí, 15. ¿Vale? Y cogí esta bolsita. ¿Qué más? Ah, mirad. Encontré este lazo que me pareció muy mono. Con Rudolf. Y dije, mira, pues para Navidad me gusta. Y llevan brilli, brilli. Las estrellitas son de coprillo. Con purpurina. A lo mejor ahí no se ve muy bien. Pero son de purpurina. Igual que esa, encontré esta. Que también lleva purpurina a las estrellas. Y también las cogí. Perdón. Esta me costó 2,50. Es más ancha. Y esta me costó igual. 2,50. Esta. Pues encontré este molde de piña. Está destrozado. Me costó unos, no miento, costaba, mirad. 1,75. Aquí está el precio. Y yo lo cogí por 65 céntimos. ¿Veis? Estas piñas. Que me parecen chulas. Pues para hacerlas con resina. O con masa de estas flexibles. ¿Qué más? Volví a coger estos. Que son purpurinas gordas, grandes. Y me costó un euro. Y cogí un paquetillo. Porque esto se gaza mucho. A ver. Mirad. Cogí esto. Que es confeti. Confeti. Que son, lo diré. Esto de lo de espumillón. Pero llevan calabaza. ¿Veis? Welcome to Halloween Park. Y me cogí las que había. Valían a un euro. Y me cogí una. Dos. Porque quería adornar estos. Riven del Scrax. Riven del de Andara. Que si no lo sabéis. He abierto un nuevo canal. Que se llama Riven del Scrax. Pero es mío. Es de Susurros del Papel. Por si queréis pasar. Os dejaré el enlace en la cajita de información. Tres. Estos son tres. Son largas. Y cuatro. Y cuatro. Cogí cuatro que quedaban. Pues dije. Bueno. Pues para adornarlo. Me quedan guay. Mira que se me ha partido uno. Y traen. Son bastante largas. ¿Veis? Y me gustó. Y cogí los cuatro que quedaban. Mirad. Encontré estos cascabeles. En verde mía y en verde menta. Traen seis. Costaban a un euro. Y son muy chulos. Y el tamaño es muy bueno. Me gustaron. Y cogí uno. Cogí esta cintita. Es roja. Lleva varias clases de estrellitas. Y las estrellitas igual. Llevan. ¿Veis? Llevan brillo. Llevan purpurina. Y estas que quedan igual a dos cincuenta. No entiendo. Todas valen igual a dos cincuenta. ¿Y qué? ¿Cuántos traen? Traen un metro. Pues tampoco es tanto. Un metro. Un metro. Y esta igual. Un metro. Pues un poquillo cara. La verdad. Ha pedido bastante. Y después. Mirad. Encontré estos sellos. Que yo no los tenía. Y los cogí. Que bueno. Son de TED. Y costaron dos cincuenta. Traen un montón de sellos. Pero un montón. Encontré estos otros. Que son de cumpleaños. Que como no tenemos. Pues dije. Bueno. Pero por dos cincuenta. Mirad. Y me las compré. Y este que me gustó. El que más me gusta es este. Que es de. Pues una ciudad. ¿Veis? Trae coches. Trae casas. ¿Veis? Trae un camión. Que puede ser una ambulancia. Un camión de mudanza. Porque aquí hay unas llaves. O cajas. ¿Veis? Home. Casa. Pues puede ser. De mudanza. No sé. Y me gustaron. Y los cogí todos. Valen igual. A dos cincuenta. Había tres distintos. Y tres metrajes. Y después ya. Por último. Encontré estas pegatinas. De calabaza. Cuestan un euro. Trae treinta y dos stickers. Y son muy graciosas. Y son puffy. Son blanditas. ¿Vale? Y dije. Mira. Pues me voy a llevar una. Cogí también estas. Que estas son puffy. Pero de las duras. Que si las aprieta las voy a ir. ¿Veis? Está chulísima. Esta está chulísima. ¿Vale? Es chulísima. Y las arañas igual. Están en 3D. Y después por último compré de este mismo modelo. Mirad. Compré esta. Que me parece también muy chula. Con la escoba. La escoba llena de arañas. El ojo. Me parece chulísima. A mí me gusta mucho. Y me traje estos 3D. Pues. Tengo que decir que cogí. En otro Teddy algo más. Pero está ya guardado. Y la verdad es que. No sé. ¿Dónde? Porque bueno. Estoy colocándolo todo. Y en rimel del scrap. Y claro. Hasta que no me haga yo también con el cuarto. Y el cuarto se haga conmigo. Pues no voy a saber dónde está. En el bazar compré cartulina de este tono. Que vosotros la veréis lila. Pero está entre lila y rosa. Compré 5. O. A ver. No me acuerdo. 1, 2, 3, 4 y 5. ¡Qué mareo! Y después cogí. A mí. Que me da mis 6. Cogí estos 5. Después cogí una cruda. Que es esta. Y después cogí en blanca. Pero en blanca. Pero es satinada. ¿Vale? Mirad. Esta es. Blanca por un lado satinada. Y por el otro lado es cruda. ¿Ves? Y las cogí. Cogí. 1, 2, 3. Y la que os he enseñado antes. 4. Mirad. Es la misma. ¿Veis? Pero por detrás. Mirad. Tiene brillo. Es satinada. Y me llamaron la atención. Y dije. Bueno. Para dar. Cogí 4. ¿Veis? Esto lo cogí el otro día en el bazar. Porque. Íbamos a pintar con los niños y tal. Y dije. Bueno. Pero bien. Y las cogí. Pero al final no las he usado. Así que. Las usaré para algún trabajo. ¿Qué hago? Pues las usaré. Son grandotas. Son las grandotas del todo. Y ya os digo que compré algo más. Que ya está colocado. Y no os lo puedo enseñar. Porque. Ni sé dónde está. Ni sé exactamente. Lo que me compré. Quiero decir. Sé que me hacía falta. Pero pueden ser cositas muy chicas. Y dije. Bueno. Pues. Me lo llevo. Y lo guardé en cajita. Tal como a lo mejor. Son cositas como a lo mejor. Confeti. Cosas de esas chiquititas. Y entonces dije. Bueno. Pues las voy a quitar de en medio. Porque con los niños chicos. Compré también una servilleta. Muy chula. Esta servilleta. Que me parece muy bonita. Pero no. Simple. Yo no las tenía. Es una hoja de mosquera. Y dije. Bueno. Pues. Vale. Ya un euro. Y traen. Creo que 30 servilletas. ¿Cuántas piezas traen? Se pone aquí. Una de Europa. 20. Y las cogí. Y bueno. Ah. Sí. Miento. Os voy a enseñar. Es que lo he puesto ya de adorno. A ver. No os puedo decir precio. Porque ya no lo tengo. Pero mirad. Y habían demás modelos. Y me parecen muy monos. ¿Veis? Y son casitas. Esta evidentemente era más cara. Porque es más grande. Y esta chiquita. ¿Veis? Y es de madera. Y maderita. Bueno. Y la tengo puesta ahí de adorno. Pues nada más. Esto es lo que yo cogí en Teddy. Espero que os hayan gustado. Y si así. Y me queréis dar un like. Muchísimas gracias. Os recomiendo que os paséis por el canal. Que os lo voy a dejar linkado. El canal de Ribenden Estrada. Y creo que puede dar muchos juegos. Y también haceros partícipes un poco. Si así lo queréis. De esta aventura. Que yo creo que puede estar muy bien. Y muy chula. Besos para todas. Cuidaros. Y hasta la próxima. Chao. Hola chicas. Bienvenido a Ribenden Estrada. Mirá. Acaba de llegar. ¡Qué ha! Vení, vení. Te voy a enseñar a todas las cajas que han traído. Mirá chicas. Todo esto. Es que ha. Todo esto. Todo esto. ¡Oh, oh! Y nos tocará fin de desmontaje. Y aún no hay más. Bueno. Os enseño más o menos cómo va la cosa. Bueno, hemos tenido que desplazar la mesa y tal. Para que pueda entrar IKEA. ¿Vale? Esta es nuestra entrada. ¿Veis? Esta es la maceta que las compré ayer. Bueno, los maceteros, las macetas. Me la han regalado. ¿Veis? Y. Aún está esto por colocar. Que no quiere decir que lo coloque. Bueno. Todavía hay muchísimas cosas. ¿Veis? Aquí es donde yo, el ratillo muerto. Pues hago algo. Y. Ahí está el postachón. Y. Vamos. A. A empezar a montar. Suscríbete. Dale a like. Manita arriba. Ja, 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 ja. K, k, k. ¡No, 누나, jurisdic ½ business! ¡No, detiva! T He Sauc trades. T E J T T T S O T T S O T T